Un robo de miles de pesos se registró cuando una plataforma de tráiler con varillas iba a ser entregado al aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Los hechos se registraron cerca de las 10 de la noche, cuando el conductor del tráiler presuntamente arribó en la entrada principal del aeropuerto en la carretera federal 307 de Felipe Carrillo Puerto a Tulum. Al llevar dos remolques supuestamente le fue difícil introducir las dos plataformas, por lo que dejó una y fue en la entrega de la otra. Al regresar, el remolque que ahí habría dejado en la entrada ya no se encontraba. Desapareció de causa muy extraña al respecto. La plataforma denunciada como robada es de 40 pies de altura de la marca Industrias Bustos, placa federal de la empresa Autotransporte. Aún no se especifica cuántas toneladas de varilla tenía en su carga, pero el grosor era de 5 octavos. Aún no se cuantifica el valor del hurtado, pero se trataría de una suma considerable, según los especialistas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.